Bueno mi gente, oficialmente ya hemos salido de migraciones Estamos pisando el suelo norteamericano por primera vez Algo importante es que mira, vamos a sacar su bandera Todo lo que he visto, mira, mira el avión, mira el avión ahí cerquita, míralo Y qué tal amigos, esta aventura la empezamos aquí en el aeropuerto internacional de Lima, Perú La verdad que he estado muy emocionado, la verdad que se viene un gran día Como les dije al principio, vamos a estar grabando todo lo que va a ser nuestra travesía Como ustedes saben, es primera vez que vamos a ir a los Estados Unidos Y queremos grabar todo, cómo es la experiencia, qué tenemos que hacer Así que bueno, ahorita hemos pasado el check-in, nos han pedido la visa Vamos a avanzar y les voy comentando Vean quiénes están por aquí, quiénes nos acompañan hoy Hola, hola Vicky De nuevo, otra vez, una nueva aventura, nuevos viajes Estoy muy violada Así es, teníamos tiempo que no viajábamos y la verdad que no, disculpen que hemos abandonado un poco el canal Pero bueno, hemos tenido cosas, ya pronto se lo vamos a decir en un nuevo video en el canal La novedad ahorita es que ya iniciamos nuevamente con los viajes aquí en el canal de viajes de primera Ahora sí, bueno, para explicarles un poco nuestra travesía Lo que estamos haciendo básicamente es que vamos a hacer primero escala en Panamá La escala en Panamá va a ser alrededor de unas 8 horas Y luego salimos a Washington Que es nuestro destino final para comenzar nuestra travesía en Estados Unidos por primera vez Bueno, ya estamos aquí subiendo para ingresar a hacer migraciones aquí en Lima, Perú Acompáñenos A ver mi gente, ya hemos terminado aquí migraciones La verdad que nos fue bastante bien, ¿no amor? O sea, la última vez que salimos, bueno, tuvimos el tema de Victoria Ahí lo explicamos en el video Que fue cuando fuimos a Venezuela Bueno, Victoria no había tenido entrada al país Bueno, ahí ese día, gracias a Dios, se solventó todo Y hoy día, que pasamos nuevamente, que vamos a salir de Perú Fue súper rápido, súper O sea, fue demasiado tranquilo Dimos nuestro documento Normal, la verdad que, bueno, hasta ahora Este, gracias a Dios, todo ha ido bien, todo ha fluido bien Este, nuestro vuelo sale exactamente a las 5 y cuarto de la mañana Hemos llegado a las 3 de la mañana Ha sido bien matón pararnos tempranito Pero bueno, creo que ha valido la pena Ya estamos aquí adentro Solamente vamos a esperar nuestro vuelo Que saldrá en una hora y media Aproximada Mentira, dos Sí, una hora y media, dos horas aproximadas Mientras tanto, bueno, vamos a buscar qué comer Y embarcar en nuestro primer vuelo hacia Panamá Nos vemos pronto ahorita en Panamá Chicos, qué tal la que vamos a aterrizar aquí en Panamá Muy bien, que les vaya bien, a la hora de un placer Que yo vine con este súper suerte porque el lugar donde vamos, que es Washington, está haciendo un frío increíble Entonces, bueno, me vine preparado una vez El tema es que aquí en Panamá está haciendo un recontra calor Así que bueno, vamos a ver cómo me quito este Este suerte, uh, pero aquí se cambia el clima, amigo Ah, que era condicionado, que rico Ya bueno, vamos a buscar a acomodarme aquí Vamos a buscar qué vamos a hacer y le voy comentando ¿Qué tal, amigo? En esta parte del video vamos a hacer algo que tengo queriendo hacer Bueno, desde que me llegó la tarjeta del Priority Pass Básicamente esta tarjeta me ayuda a entrar a la sala VIP que está en los aeropuertos Nunca la he usado y aquí en el aeropuerto de Panamá Hay varias salas VIP que salen en mi aplicación que puedo utilizar Vamos a ver si esto es cierto, vamos a comprobar si se puede estar en esa sala Porque tengo entendido que hay comida, puedes esperar ahí Hay salas de estar para niños, para los adultos Hay internet, baños, o sea, hay de todo O sea, es una sala VIP que puedes entrar y puedes obtener todo gratis De hecho, por aquí está cerca una Vamos a ver, vamos a ver si se puede usar También algo que me causa duda y es que no sé si el beneficio solo lo tengo yo O lo tiene también mi familia Así que bueno, acompáñame a ver qué tal nos va en este De ver si podemos entrar a una sala VIP aquí en los aeropuertos Con mi tarjeta Priority Pass Esta sala VIP se llama The Launch Panamá Vamos a ver, es una de las varias que hay aquí en Panamá Vamos a ingresar a ver qué tal nos va Pero quiero darle una gran noticia Y es que hemos ingresado y no hemos pagado nada a mi esposa Y me dijimos que hemos ingresado aquí a la sala VIP No les voy a mostrar, pero la verdad es que es una gran noticia Que he usado este beneficio que me otorga por obtener una tarjeta de crédito Black Porque de verdad que ayuda muchísimo Nosotros vamos a estar aquí ocho horas esperando nuestro próximo vuelo Que es para ir a Washington Imagínate, ocho horas por ahí andando Bueno, aquí vamos a estar súper cómodos Así que bueno, acompáñame a ver cómo es la sala Y te voy a dar todos los tips que necesitas Pero de entrada ya te digo que con tu tarjeta ya puede entrar tu esposa Si tú dices, eso sí, tienes que tener los boletos aéreos Estos aéreos los pasaportes para que van a ir ahí Los pasen a un sistema y ven y las dos entran tranquilamente Al parecer es en el piso uno A ver amigos, esta es la hora del desayuno Ven y esto es lo que me he pedido Hueito con panque, jamón, queso amarillo Y hay algo interesante aquí Me he pedido, dice que es una malta Una malta panameña, no sé si es igual a la malta venezolana Me dijeron que tenía que consumirla con hielo Y es lo que he pedido, hielito Entonces bueno, vamos a probar esta malta a ver qué tal Primero voy a probar una malta panameña Yo lo traje Estamos desayunando El desayuno es un desayuno típico Hueito, su panque y su queso Pero lo que sí me llama la atención Es esta malta Se llama malta vigor mini Es una malta de Panamá Entiendo que debería ser parecida a la malta venezuela La voy a probar por primera vez Así que bueno, vamos a abrirla Me dijeron que tenía que tomarla con hielo Así que me pido un poquito de hielo Así que bueno, vamos a ver mi primera impresión De la malta bigot mini Vean allí Echarla Tiene la contextura de la malta venezuela Debería saber parecida Vamos a ver, mira, acepta su espumita Vamos a ver a qué sabe Bueno, de hecho sí, sí, sí se parece bastante Solo que esta malta es un poco menos dulce Es un poco menos dulce Sabe quizá un poco más a cebada Pero la verdad La verdad que sí sabe parecido y está muy rica Lo que sí se puede decir que es súper refrescante O sea, con este calor que está haciendo aquí en Panamá La verdad que cae como anillo en dedo Me gustó Malta bigot mini Algo interesante es que bueno Llegamos como a las 11 de la mañana Y esto que está aquí todavía es el desayuno Quiere decir que también aquí en la sala VIP Van a dar almuerzo Así que bueno, más tarde les muestro qué dan de almuerzo A los que se preguntaban cuál es esa tarjeta Priority Pass Básicamente es esta que está aquí La tarjeta Priority Pass A ver amigos, como les muestro es temprano El desayuno, bueno, ya son alrededor de la una de la tarde y media Bueno, vamos ahora a ver qué van a dar almuerzo Hay varios distintos tipos de menú Así que bueno, vamos a ver qué podemos probar Comer No me había dado cuenta Pero también mira Hay una barra de tragos Que también pueden prestar La verdad que locura Todo lo que ofrece esta sala A ver queridos amigos Esto es lo que me he pedido Es un arrocito como con pollo Ensalada de quimax con tomate y aceitunas Y una crema de calabacín La verdad se ve bueno Vamos a probar a ver qué tal Y les voy a comentar Pero bueno, esta es parte del menú que puedes conseguir aquí en la sala VIP Bueno mi gente, hemos terminado aquí en el The Launch Panama Y la verdad que es una experiencia gratificante Y es hora de ir a volar nuestro siguiente vuelo Entonces bueno, esta fue la experiencia que tuvimos aquí La verdad es súper recomendable Cualquier pregunta que tengan en este lugar Déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios Que bueno, que yo les voy a estar respondiendo si tiene alguna duda Nosotros seguiremos en nuestra travesía Así que bueno, acompañarnos La calidad es que te lleven, ¿no? Sí, puedes seguir caminando ¿Ah? Puedes seguir caminando Bueno mi gente, logramos Ya estamos aquí dentro del avión Estamos esperando, ahorita se está ajustando Ya estamos listos Ya estamos listos El camino para llegar A Washington Son seis horas de vuelo Así que bueno, abrochamos nuestros cinturones Y aseguramos que nos impactamos ¡Sí! Que bueno, que yo les voy a estar con palmas Y que bueno, que yo les voy a estar con palmas ¡Ey! Ey, ey Ey No aguantes de tanto Damas y caballeros Sean todos bienvenidos a la ciudad de Washington La hora local 12 y 16 de la mañana Dear pass, new welcome to Washington City The local side, 12, 16 minutes Hasta luego Chau, chau caballero Bueno amigos, ya estamos saliendo aquí del avión, y bueno, vamos a pasar a Migraciones, ahí le vamos a ir costando como nos va, entiendo que bien, le logramos a la experiencia, estamos estando aquí a Migraciones, te avisamos. Bueno mi gente, oficialmente ya hemos salido de Migraciones, la verdad todo ha sido una experiencia increíble, ya estamos pisando el suelo norteamericano por primera vez, y estoy muy contento, o sea, si les digo lo que nos pasa en Migraciones, o sea, no nos preguntaron nada, 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 así que bueno, yo estaba todo nervioso, pero la realidad es que no nos preguntaron nada, y todo fue súper genial. En este momento estamos saliendo aquí, nuestro primer paso, ¡oh, su madre, qué frío! ¡Muchacho! ¡Ah, su madre! Nuestro primero paso, aquí en Washington, y les digo de entrada que está haciendo un frío que me está, ¡ah, su madre, nos está matando! ¿Le vas a papá? ¡Ay, bien! Aquí está mi hermano del alma. Bueno mi gente, observen aquí, llegamos a Washington, nuestras primeras impresiones, así el aeropuerto afuera. Bueno amigos, ya estamos aquí en el vehículo con mi amigo Carlos, que es el que nos está recibiendo aquí en Estados Unidos. Bienvenido a Estados Unidos. La verdad que, bueno, mis primeras impresiones de aquí en el estado de Washington, la verdad me parece genial, el frío que está haciendo, muy rico. Están ahí, que era lo que íbamos a decir, que si nos separaban, que si no sé qué más, y no nos dieron nada, de broma no. ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! Y hoy hemos amanecido aquí en Washington, vean esta hermosa mañana, como recibe el Dance Giving. Literalmente, hoy hemos amanecido, celebrando aquí en Estados Unidos, el día de Acción de Gracias. Y qué mejor manera que hacer un video de, más o menos, cómo es la experiencia que se vive este día. Lo que vamos a hacer más tarde, en este video, es salir a las calles, para que vean, más o menos, cómo es el movimiento, qué es lo que la gente aprovecha hacer este día. Porque, como ustedes saben, el día de Acción de Gracias, aquí en Estados Unidos, es un día muy importante. Es un día festivo, la gente celebra, se reúne. Y bueno, nosotros también como familia, nos vamos a reunir aquí, vamos a hacer una cena. Y entonces, bueno, eso también vamos a intentar documentarlo, cómo es la preparación, para ver cómo se vive en familia. Y bueno, saldremos a la calle, también a ver cómo se vive en Estados Unidos. Y con victoria. Y con victoria. Bueno, mi gente, estamos aquí, bueno, estas mujeres ya empezaron con la tradición. Y no hay nada más tradicional, que un pavo, aquí en Estados Unidos. Tenemos por aquí a la chef, la chef Giselle Lúñez. Hola, hola, aquí estoy picando pimentón para el pavito. Yo estoy siguiendo la receta de Estefanía, porque la verdad es que... La chef de hoy es la chef Estefanía, ya se lo voy a presentar, que está por aquí. Aquí está la chef Estefanía. Hola. ¿Cómo crees que va quedarse hoy? Riquísimo, es nuestra primera vez, nuestro primer pavo, pero lo estamos haciendo con amor. Estefanía, este video va a ser algo así, como que vamos a hacer el pavo, pero también vamos a hablar acerca de un poco de la cultura de aquí de Estados Unidos. Este... ¿Qué es lo que se estila a comprar? ¿Cómo se hace...? ¿Qué es lo que hace la tradición norteamericana del Dasgiven? Así que bueno, voy a ir lanzando preguntas y solamente tú me tienes que responder. Chicos, ella es familiar de nosotros, que vive aquí en... Estamos en Virginia. Y bueno, ella más o menos ya sabe la cultura de cómo es el movimiento de aquí venir. Ella nos va a ilustrar de más o menos cómo sería pasar el Dance Give aquí en Estados Unidos. Estamos ahorita aquí, bueno, saliendo de la casa. Como les dije, vamos a hacer un pequeño recorrido aquí en el día de Acción de Gracia. Estoy aquí viendo mi gorrito y mi chaqueta porque la verdad que está haciendo... No digamos que está haciendo mucho frío, pero sí está bastante frío el clima. Pero está muy, muy, muy agradable. Entonces, como les dije, vamos a dar una pequeña vuelta aquí en Acción de Gracia, a ver qué tal está. Y conocer un poquito la ciudad, nuestras primeras impresiones aquí en Virginia, Washington. Ya estamos montando en el carro y bueno, les voy a ir mostrando. Los monté por las mismas aderencias. Claro. Bueno amigos, estamos aquí, ya salimos, estamos en el coche, vamos a dar una pequeña vuelta por la ciudad. ¿En qué ciudad estamos, Estefanía? En Alexandria. Sí, es de... pertenece al estado de Virginia. Ya, y ahorita, ¿por dónde nos vas a dar una vuelta? Vamos a dar una vuelta por Old Town, Old Town Alexandria, para que conozcan el pueblo. Hola. Bueno amigos, como vieron, vamos a una pequeña vuelta por Old Town de aquí de Alexandria. Sí, exacto. Simplemente, solamente mostrando cómo, para que ustedes vean cómo está aquí en Thanksgiving, las personas normalmente aquí, por lo que veo, están descansando y disfrutando con su familia. Y bueno, como les decía, la temática de este video es ver más o menos cómo se celebra aquí en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracia. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Esto, por aquí también hay viviendas, ¿no? Sí. Lo voy a abrir, lo voy a hacer. Mira el pavo, mira. Mira, mira, mira el pavo. El pavo que no vamos a comer hoy es de Thanksgiving, para que veamos un poquito de la cultura. Es de Funeral Home. Es de Funeral Home. Es de Funeral Home. Es de Panagriña, ya no. O sea, la ciclovía, ellos pueden ir por la calle normal y tienen que apegarse a las leyes de tránsito normal. Y bueno amigos, hemos llegado aquí a Funders Park. Es como una especie de parque, bien agradable. La gente, bueno, viene a pasear aquí sus perros, viene a caminar con su familia. Y de verdad, sinceramente, todo lo que he visto. Mira, míralo, míralo, míralo ahí cerquita, míralo. Tenemos el aeropuerto a escaso, no sé, no sé cuánto kilómetro está, pero mira, está aterrizando un avión ahorita. Esto que está aquí, digamos que es un lago, que está aquí en la ciudad. Ahí hay un pequeño puerto de botes. Las verán muy bonitos, vean esto, vean esto. Este video pareciera un city tour, pero bueno, es que tanto hay que mostrarles aquí, en esta ciudad. Que, bueno, provoca ese video. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro video. Un pequeño city tour aquí en Alexandria, conociendo un poco la ciudad. Pero, guau, qué bonito. Fíjense que ahorita estamos como en otoño. Mira las matitas, como se están cayendo. Miren los patitos, ay, qué bonito. Pareciera que es un día feriado, básicamente la gente no sale tanto. Fíjense que no hay mucha gente, porque bueno, todos se están preparando para su cena, para compartir en familia. No hay muchas personas, quizás hoy en fin, aquí en el lago, ¿verdad? Mira, en un momentito, mira, ahí viene otro avión. Ahí viene, mira. Mira, mira, mira. Tiene frenado, mira. En la cámara se ve lejos, pero en realidad está demasiado cerca. Esto de aquí es un barco que es como un restaurante. El barco sale cada cierto tiempo y comes allí y pasas por todo el lago. Esto es una de las calles más concurridas aquí en la ciudad. Vean, hay muchos restaurantes. Aquí en la esquina está Starbucks. La verdad que hay muchos turistas que vienen de aquí. Bien bonito. Hoy no está tan concurrido porque es un día feriado. Pero normalmente mi amiga me dice que esto se la pasa full los otros días. El barco sale por aquí. O sea, por aquí eso se la pasa llena gente porque, como te digo, es un centro. Que hay muchos restaurantes. La gente viene a pasar rato, conocer. Pero hasta ahora es muy bonito todo. Muy, muy bonito. Algo importante es que todos sacan su bandera nacional en Das Giving. Queremos ir caminando, pero la verdad es que mientras más caminamos más seguimos viendo cosas y ya tenemos que ir a la casa. Recuerden que estamos haciendo el pavo. Esperemos que eso quede bien. Dura más o menos tres horas y entonces tenemos que estar ahí moviendo, tocando. Y estamos aquí, bueno, aprovechando el día. Pero bueno, vamos, volvemos a la casa. Y bueno, veremos cómo queda ese pavo y bueno, a terminar este día dando gracias. Que básicamente de eso se trata el Das Giving. El día de acción de gracias. Agradecer por todo el año las bendiciones que hemos recibido. En este caso nosotros somos creyentes. Somos cristianos y bueno, básicamente celebramos. Damos gracias a nuestro Dios por todo lo que nos ha dado. Amigos, estamos aquí en la casa. Ya tenemos todo listo, preparado para la cena. Por aquí, bueno, voy a estar dejando una imagen de cómo va quedando más o menos la mesa. Poco a poco van llegando los invitados de esta noche. Que bueno, van a ser básicamente nuestros familiares y los familiares de Estefanía. Que es nuestra familia que vive aquí en Washington. Así que bueno, ya estamos todos listos para preparar e iniciar esta cena. Música 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 Música